Yo no puedo olvidar De quien me rescato, de quien por mi subida en un madero murió En aquella esquina cuando pensé en ti Cuando mi vida quería darle fin Cuando me apuntaban cada día Cuando me decían que perdón yo no tendría Y cuando mi enemigo la trampa por mi pondrían Por una mentira mi cuerpo persoquería Pero no sabían que tú conmigo estarías Preparando mi desierto pa' saltarle alegría Yo jamás podré olvidar Lo que hiciste en mí Nunca podré igualar el amor de una mujer a que tú me das ya No puedo olvidarme de quien me rescato, de quien por mi subida en un madero murió No puedo olvidarme de quien me rescato, de quien por mi subida en un madero murió No puedo olvidarme de quien me rescato, de quien por mi subida en un madero murió Mira lo que hizo conmigo, te cambió el lamento, se hizo mi amigo Te cambió la vida, me dio un sentido Yo no soy perfecto, pero me ama a sí mismo Mira lo que hizo conmigo, te cambió el lamento, se hizo mi amigo Te cambió la vida, me dio un sentido Yo no soy perfecto, pero me ama a sí mismo Te doy gracias por darme aliento en esos momentos de desierto Siento que tu mano nunca me dejó Siento tu respiro en mi corazón En los momentos de adicciones tú estuviste ahí En los momentos de engaño tú estuviste ahí En los momentos de angustia tú estuviste ahí En los momentos de prisiones tú estuviste ahí En los fracasos de mi vida tú estuviste ahí En esa sala de urgencia tú estuviste ahí En esa sala de injusticia tú estuviste ahí Tú estuviste ahí Tú estuviste ahí No puedo olvidarme de que me rescató ¿De quién por mi subida en un madero murió? Yo no puedo olvidarme de que me rescató ¿De quién por mi subida en un madero murió? Yo no puedo olvidarme de que me rescató ¿De quién por mi subida en un madero murió? Yo no puedo olvidarme de que me rescató ¿De quién por mi subida en un madero murió? Mira lo que hizo conmigo, te cambió la vida Lamento se hizo mi amigo, me cambió la vida, me dio un sentido, yo no soy perfecto, pero me ama a sí mismo. Mira lo que hizo conmigo, me cambió el lamento, se hizo mi amigo, me cambió la vida, me dio un sentido, yo no soy perfecto, pero me ama a sí mismo. Gracias por ver el video.